Buenas tardes, soy Gemma Cortijo, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Me gustaría darles la bienvenida a esta sesión informativa donde contamos con un grupo de invitados de lujo y a los que quiero ya agradecerles desde el principio su participación en este evento. Antes de dar paso a nuestros invitados, quiero recordarles a todos ustedes que pueden enviarnos sus preguntas en cualquier momento de la sesión a través de la función o de la casilla de Q&A que pueden encontrar en la parte de abajo de su pantalla. Si han enviado ya su pregunta antes del evento no necesitan volver a hacerlo. Sin más dilación, es un placer poder darle la palabra al Consul General de España en Nueva York, embajador Condelesaro. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a ti y a tu equipo por organizar esto. Quisiera agradecer igualmente a Ana, a Nadal y al CRE por su apoyo y a los demás forentes que están, me imagino, en pantalla y les pueden ver. A Gemma Cortijo, que actuará como ponente y moderadora. A Lucía Ortiz, nuestra consejera de Trabajo y Seguridad Social en la Embajada de España en Washington. Y ahora mejora. Y a Bruno Fernández de Scrimeri, consejero comercial del consulado, jefe de la oficina económica y comercial del consulado de Nueva York. Y Luis Pertusa, el consulado junto aquí también. Quisiera igualmente agradecer el esfuerzo que han hecho todos los que se han apuntado a este evento y desearles lo mejor y la esperanza de que hayan podido capear hasta ahora esta epidemia, esta pandemia, lo mejor posible. Me gustaría intentar poner en perspectiva este evento mencionando que ayer miércoles se empezó el periodo de luto oficial de 10 días en España por las víctimas de la epidemia. Es un periodo de luto absolutamente inusual y quizás sea el mejor ejemplo de la gravedad del mismo. Resalta esta gravedad, una pandemia que tiene dimensión mundial, afecta a todos y no finalizará hasta que todos los países, hasta que el último, no la haya superado. Otra cosa que nos queda claro es que hace seis meses veíamos la pandemia más como la tópica y típica anual de gripe y nos preocupábamos entonces, bueno, no llegará el verano ni me afectarán los planes de vacaciones. Evidentemente no ha sido así. Esta epidemia va a durar y no se va a resolver a corto plazo. Hay a nivel mundial más de 5 millones y medio de afectados, potagiados y más de 350.000 muertos. En España 268.000 infectados y 27.119 muertos. Estados Unidos 1.707.601 y más de 100.000 muertos. En Nueva York, que ha sido el epicentro en Estados Unidos y cuya tasa de mortalidad supera en 20 veces la media nacional de 173.000 infectados y casi 30.000 fallecidos. Creo que hay que resaltar tres aspectos sobre esta crisis que hay que tener muy en cuenta porque condicionan la evolución y condicionan las consecuencias que va a tener sobre nuestra situación. Médicamente, hasta el momento, aunque se ha mejorado el tratamiento puntual enfermo, porque la práctica en tratar neumonías, evidentemente es un actor, no hay cura, no se ha logrado una cura todavía. Epidemiológicamente no se han definido bien los contornos porque no se han hecho suficientes análisis, no se sabe bien a cuántos han afectado, de qué manera y qué repercusiones tiene en materia de portadores posteriores, inmunidad, etc. Y tan importante como eso, no se ha descubierto una vacuna. Hay índices esperanzadores, pero todavía no está y por lo tanto no está controlada en ese sentido. La medida más eficaz, que se ha demostrado más eficaz, ha sido el distanciamiento social, es decir, medidas físicas de separación, que establecen que aíslan y evitan el contagio. Pero el problema del distanciamiento social es que tiene un coste económico y social insostenible y requiere una salida. Esta salida se ha estado articulando en los distintos países a través de, primero, la adopción de medidas que afectan claramente la actividad económica y la vida de los ciudadanos, la libertad de movimiento, ha restringido los viajes internacionales, ha establecido cuarentenas, ha modificado la interacción social, no se puede reunir la gente por peligro de contagio, etc. Estas medidas todas están fundamentadas en el hecho de que el distanciamiento sí es una medida eficaz, pero no es sostenible. Por lo tanto, tenemos que pasar a los llamados planes de desconfinamiento o de transicionales, que se establecen todos los países y que generalmente consisten en una serie de fases sucesivas que tienen unos controles, unos benchmarks de sanitarios o médicos en cuanto a número de enfermos diarios nuevos, en cuanto a enfermos en la UCI, en cuanto a mortalidad, etc. Y se establecen básicamente, son muy similares todos, más o menos, lo que tienen como característica es que son muy fluidos porque reaccionan un poco en función de los resultados y, por lo tanto, tienen una capacidad de modificación porque el objetivo que se persigue es volver a la normalización lo antes posible y esa normalización depende de la capacidad de controlar, limitar o contrarrestar la epidemia. En Nueva York ha sido, como dije antes, el epicentro de Estados Unidos, ha estado mucho más afectado que cualquier otra ciudad de Estados Unidos y se ha generado una natural cautela, es decir, aquí se ha apostado mucho, se ha insistido mucho en la importancia del shelter at home, el distanciamiento social, pero ya empieza a haber, y eso se ha notado especialmente esta última semana y anunciada para la siguiente, que se empiezan a plantear fórmulas transicionales, es decir, planes de desconfinamiento. Yo creo que empezarán con cierto impacto a partir de la semana que viene y hay una sensación y una esperanza, porque no es ciencia cierta, sino una esperanza de que para junio se pueda haber avanzado más en el desconfinamiento. Me gustaría, ya antes de dar la palabra a los demás ponentes, hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, el Consulado General y la Embajada en Washington han estado abiertos, evidentemente no plenamente abiertos para atender a los españoles y españolas que han necesitado nuestros servicios. Evidentemente, se ha limitado porque se ha tenido, ante todo, cuidado para velar por la salud y el bienestar de los empleados y cumplir la normativa, tanto municipal como estatal de Nueva York, como la propia española que nos afecta. Sin embargo, hemos estado abiertos y se ha podido mantener y atender a las urgencias y a las emergencias y a un nivel razonable de las actuaciones y se ha hecho y se ha realizado mucha labor telemática, mucho teletrabajo y mucha expedición de certificados por vía telemática. Y finalmente, subrayar que la sesión de hoy, lo que pretende ser informativa, que no se trata de discutir el acierto mayor o menor de las medidas adoptadas en los distintos países los últimos seis meses, eso no podemos actuar, lo que sí podemos actuar es en intentar responder a las preguntas e intentar ayudar a resolver los problemas con los que se han podido encontrar los españoles y españolas, principalmente los que están residentes en la demandación consular de Nueva York y responder a sus inquietudes y intentar dar respuestas, evidentemente también estaremos limitados en nuestra capacidad de respuesta en uno de los aspectos cruciales, pero que se nos escapa de nuestra competencia que es la política migratoria de Estados Unidos y el tema de los visados. Haremos lo que podemos, pero es una competencia exclusiva de Estados Unidos y por lo tanto no tenemos la última palabra en serio. Sin más, voy a dar la palabra primero a Bruno Fernández Crimeri, el consejero comercial y económico de este consejo. Muchas gracias. Muchas gracias embajador, muchas gracias querido Rafael y me gustaría comenzar mi intervención uniéndome a tus palabras de agradecimiento a la Cámara de Comercio, a Gema y a todo su equipo por haber hecho posible este agora virtual, este encuentro con la comunidad española, parte de ella y también unirme a las palabras del embajador de deseo de que todos estéis bien en vuestras familias, tanto aquí como en España y un mensaje de mucho ánimo para todos vosotros. Efectivamente, como ha comentado el embajador, me gustaría dedicar los próximos minutos a explicar cuál es la acción de la Oficina Comercial de España en Nueva York. Por el contenido de las preguntas y por el día a día de la mayoría de nosotros, quizás sea esta oficina menos conocida que otros departamentos del consulado o de la embajada, las consejerías de educación o los asuntos consulares que luego abordará Luis Pertusa, pero hay que recordar que la Administración Comercial del Estado aquí en Estados Unidos tiene una presencia muy importante, como lo demuestra el hecho de que hay seis oficinas económicas y comerciales en todo el territorio norteamericano, incluyendo una oficina en Puerto Rico y hay también dos cámaras de comercio españolas oficialmente reconocidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aquí en Estados Unidos. Una es la Cámara de Nueva York, que es la que está propiciando este encuentro, y una segunda en Miami, de modo que estas son cifras que, como digo, permiten explicar y poner de relieve la apuesta que la Administración Comercial Española ha hecho por este país, por Estados Unidos. Y es una presencia que obedece en última instancia a la importancia que Estados Unidos tiene para España como socio comercial. Y no quiero aburrir con datos porque no es el objetivo, pero simplemente destacar dos datos muy rápidamente. Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones españolas fuera del ámbito de la Unión Europea, aproximadamente el 4,7% del total de las exportaciones españolas se dirigen a Estados Unidos y, como digo, es el primer destino de las exportaciones fuera de la Unión Europea. Y en cuanto a las importaciones procedentes de Estados Unidos, Estados Unidos es el segundo país de procedencia, aproximadamente con el 5%, después de China, que es la primera fuente de productos del exterior. Y ello arroja como resultado final un saldo comercial ligeramente deficitario para España, aunque en unas tasas de cobertura, en unas cifras bastante equilibradas. Por poner un ejemplo, el año pasado el déficit fue de 1.800 millones de euros, que es una cifra muy reducida si lo comparamos con el déficit, por ejemplo, que España mantiene con China, que está en el orden de los 22.000 millones de euros. De modo que es un socio estratégico para España y eso, como digo, explica esa apuesta que está haciendo la Administración por una presencia en este país. Y quisiera muy brevemente explicarles cuáles son los objetivos y cuáles son las responsabilidades de la Oficina Comercial de Nueva York y las englobaré o las encuadraré en tres grandes grupos de actividades. La primera es la atracción de inversión estadounidense hacia España. La inversión es una fuente de riqueza, de generación de empleo y desde la Oficina de Nueva York queremos contactar tanto con nuevos potenciales inversores en nuestra economía española en algunos sectores estratégicos, en donde nuestro país es puntero, como puede ser energías renovables, infraestructuras, etc. La atracción de esa inversión norteamericana es uno de los cometidos de la Oficina Comercial. Un segundo gran campo de actuación es las labores de información y asistencia a las empresas españolas que están interesadas en participar en licitaciones de compras de Naciones Unidas. Y el tercer gran bloque de actuaciones, que es sobre el que me detendré más brevemente, son las actividades de promoción comercial en cuatro grandes macro sectores de la economía española, como son los sectores del alimento, de los alimentos, del vino, de la moda y del hábitat. Y en torno a esos cuatro sectores, la Oficina desarrolla un amplio conjunto de actividades que van desde la mera resolución de consultas de las empresas que están interesadas en este mercado. El año pasado se resolvieron más de 800 consultas por parte de empresas españolas en alguno de los cuatro sectores que les acabo de mencionar y de las otras responsabilidades de la Oficina Comercial. La elaboración de estudios de mercado, que luego se cuelgan en las páginas web tanto de IFEX como de la Oficina Comercial, que están a disposición de las empresas para conocer en profundidad cuáles son las características de esos mercados aquí en Estados Unidos. La resolución también o la elaboración de servicios personalizados para las empresas. Y luego el grueso fundamental que es la organización y participación en actividades, sobre todo de carácter presencial, y luego analizaré muy brevemente cuál está siendo el impacto de la crisis en este tipo de actividades. Y ahí me estoy refiriendo a actividades bien conocidas como pueda ser la participación en ferias con pabiones oficiales, la participación o la organización de degustaciones de productos españoles, la colaboración con escuelas de cocina, por ejemplo, en el ámbito de los alimentos y de los vinos para presentar las características de los alimentos y de la gastronomía española a los futuros chefs y que de esa forma se produzca un factor atractor o generador de interés por nuestros productos, la colaboración con revistas para la inserción de editoriales o de piezas publicitarias en esas revistas, actividades de networking, seminarios o alguna actividad que algunos de los que nos están escuchando pueden haber conocido como es la organización de degustaciones como puede ser el Spain's Great Match, que es una de las actividades más relevantes que organiza la oficina comercial y que el año pasado pudimos hacerlo en Mercado Little Spain en colaboración con José Andrés. Todas estas actividades permitieron el año pasado estar en contacto y prestar servicio directo a más de 700 empresas españolas y en ese sentido, siendo la costa este uno de los motores de crecimiento sin duda de la economía estadounidense y la zona de Nueva York uno de los epicentros desde el punto de vista económico y comercial del país, pues es fácilmente entendible que la oficina de Nueva York sea en términos de gestión de recursos públicos por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, sino la primera de las tres primeras oficinas a la hora de dotación presupuestaria e insisto, nos permite hacer un buen número de actividades. Y comentaba antes que obviamente el impacto de la crisis de la pandemia está teniendo una importancia muy relevante en la organización de actividades presenciales. Obviamente todas las que teníamos previsto hacer en la segunda mitad del año van a tener que ser, se han cancelado de hecho. Y estamos, eso sí, como comentaba el embajador en el inicio de su intervención, readaptando, redefiniendo nuestros instrumentos. La oficina comercial, aunque ha cerrado sus puertas, sigue trabajando en modo de teletrabajo. Todo el equipo sigue desde sus casas haciendo un seguimiento de esas actividades y, como digo, redefiniendo las actividades para lo que queda de año y también pensando en el plan de actividades del año que viene. Y ahí, ya para finalizar, no quiero tomar mucho más tiempo, quisiera destacar cuáles son las tres grandes tendencias que esta crisis está generando y sobre la que estamos apoyando, sobre la que estamos construyendo las nuevas actividades de promoción comercial. La primera, ya la he mencionado, es reconducir buena parte de nuestras actividades presenciales a un formato virtual. Creo que muchos de los que estamos en este encuentro estamos participando en webinarios, capas de vino, degustaciones, exposiciones, seminarios. Y esas herramientas telemáticas, esas herramientas virtuales, están siendo también, deben ser y están siendo aprovechadas por parte de la oficina para seguir manteniendo contacto regular con los proveedores, suministradores, clientes, subilleres, escuelas de negocio, porque, al fin y al cabo, son canales de comunicación que hay que emplear para mantener esa comunicación. La segunda tendencia, obviamente, es el canal online. El crecimiento del comercio electrónico es una tendencia que venimos viendo desde bastante tiempo, muchos años, pero todavía llama la atención el hecho de que la empresa española no está explotando las oportunidades que este canal online ofrece. Únicamente el 5% de las empresas venden con regularidad en el canal online. Y ese canal online, aquí en Estados Unidos, y para algunos sectores en particular, como pueda ser la moda, puedan ser los alimentos, puedan ser los vinos, es un canal muy potente y que estamos trabajando para que sea un nuevo, una nueva vía de entrada, una nueva vía de acceso a este mercado y, en ese sentido, estamos explotando y explorando nuevas oportunidades de actuación. Y para finalizar, por supuesto, la voluntad y la vocación de la oficina comercial es la de seguir prestando labores de asistencia e información a las empresas españolas. Hay mucha preocupación en la empresa española sobre qué está sucediendo en este país, en Estados Unidos, cuáles van a ser los ritmos de apertura, qué impacto va a tener en la celebración de ferias y, por lo tanto, estamos haciendo esa labor constante de seguimiento y de resolución de los problemas y de las dudas de las empresas. Y para finalizar, no quiero más que, como comentaba el embajador en sus palabras y yo les he contado inmediatamente, poner a disposición de todas las empresas que nos están escuchando los servicios de esta oficina económica y comercial para todo lo que puedan necesitar en la realización de sus negocios aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lucía? Sí, muchas gracias, embajador. Muy buenas tardes a todos y, bueno, sumarme, como no puede ser de otro modo, a los agradecimientos a los organizadores y a la Cámara y, por supuesto, al consulado y al consul general de España en Nueva York por organizar este evento. En la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que estamos ubicados en la Embajada de España en Washington, nos dedicamos básicamente a atender a la comunidad española. Nuestras materias están en esos tres bloques, ¿no? Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En esta charla, el embajador me ha pedido que me centre básicamente en un tema que cree y yo, nosotros también estamos detectando que interesa normalmente en estas épocas mucho a la comunidad española y más ahora en la situación de pandemia, que es la asistencia sanitaria en los desplazamientos a España. Con independencia de la información que pueda ahora comentar de una manera muy resumida, ponerme a disposición y poner a disposición de todo el equipo de la consejería a responder a cualquier duda que nos queráis mandar a nuestro correo electrónico en estadosunidos arroba mitramis con doble s punto s. En España, la asistencia sanitaria está, bueno, pues reconocida básicamente a las personas que trabajan allí, que son pensionistas o que se les acaba el desempleo o reciben un subsidio o en general a las personas que residen con carácter regular en nuestro país, pero en el caso de las personas que trabajáis fuera de España no estáis en ninguna de esas clasificaciones. Entonces, la cobertura sanitaria cuando os desplazáis temporalmente a España es posible y es posible y se debe hacer a través de nuestra consejería. Para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos y recopilar una serie de documentación. En un primer momento puede parecer algo evidentemente burocrático y de papeleo, pero entendemos que la cobertura sanitaria merece la pena y además en las renovaciones posteriores se simplifica. Voy a intentar dar una idea muy general para que tengáis un poco los principales conceptos y podéis, si queréis, pedir aclaraciones. En primer lugar, no por ser español se tiene cobertura en la asistencia sanitaria cuando se viaja temporalmente a España. Se tiene que ser español de origen y estar trabajando o ser pensionista. Es decir, que tiene que ser una persona que siempre haya sido española y que se encuentre en estos momentos en Estados Unidos bien trabajando o bien recibiendo una pensión americana o española. El trabajo puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia. Y vamos a pedir que aportéis una prueba documental de esa condición de trabajador o de esa condición de pensionista. ¿Y cómo se prueba además que sea español de origen? Bueno, pues esa españolidad de origen se prueba mediante el certificado literal de nacimiento que hay que solicitar al Ministerio de Justicia y se puede hacer a través de su web. Pero vayamos por partes. ¿En qué consiste esta asistencia sanitaria? Bueno, básicamente es una cobertura que se da a esa persona como titular de un derecho que reconoce el Instituto Nacional de la Seguridad Social durante tres meses prorrogables a otros tres dentro del año natural. Es decir, durante seis meses al año se podría tener derecho a esa asistencia sanitaria en los desplazamientos temporales. Además, es interesante tener en cuenta que es extensible al cónyuge y a los hijos dependientes, con independencia de la nacionalidad de estos. El cónyuge es americano, es italiano, de cualquier otra nacionalidad, como mis hijos. También podrían tener derecho a esta asistencia sanitaria. Lo importante aquí es identificar que el derecho se reconoce al titular, a ese español o española de origen, que son trabajadores o pensionistas, que son, digamos, los que sujetan el paraguas de esa cobertura. Y los beneficiarios son los que podrían incluirse dentro de ese paraguas. Por lo tanto, son las fechas de viaje del titular y el desplazamiento del titular quien va, de alguna manera, a ser importante y a ser lo fundamental que se tiene en cuenta a la hora de reconocer este derecho. Evidentemente, el trámite es necesario y es un trámite que hay que completar recopilando información tanto de Estados Unidos o en Estados Unidos como en España. Este procedimiento y esta recopilación de información ahora mismo están siendo afectados, están viéndose afectados por la situación de pandemia por dos cuestiones. Bueno, primero, en Estados Unidos nuestra oficina sigue funcionando y funcionamos telemáticamente y con todo el personal seguro de momento estando desde casa teletrabajando. Pero en España, las oficinas ante las cuales hay que presentar la documentación que ahora voy a pasar a explicar, ahora mismo no tienen prestación, no tienen atención presencial. Las oficinas de la seguridad social, los llamados CAIS, los centros de atención e información de la seguridad social, antes se podía pedir cita previa para terminar de hacer las gestiones y ahora mismo la única manera de completar el procedimiento es ante la sede electrónica de la seguridad social. Entonces, toda esta información, por supuesto, en el momento en que vosotros nos escribáis y nos pedís que queréis solicitar la atención, la asistencia sanitaria en desplazamiento temporal, os volveremos a explicar el procedimiento por escrito. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, pues en primer lugar, como digo, tener esa condición de trabajador o pensionista que pasa por la consejería. Nosotros, con la carta de la empresa o la documentación que pruebe que sois trabajadores por cuenta ajena o la copia del Medicare, si es que sois pensionistas, hacemos un certificado que se llama de no exportación que prueba que vosotros estáis en Estados Unidos y residís aquí. Además, la prueba de residencia de Estados Unidos es algo tan sencillo como pedir una copia del certificado de matrícula consular en el consulado que os corresponda. En este caso entiendo que serían mayoritariamente los que estáis atendiendo ahora mismo esta sesión en Nueva York. Además, como había dicho, la condición de ser español de origen se tiene que pedir con un certificado literal de nacimiento al Ministerio de Justicia. Bueno, pues con esos certificados más un formulario que nosotros os proporcionaremos para vosotros, es un anexo correspondiente y para vuestros familiares otro anexo diferente más copia del libro de familia, debéis establecer la manera de presentarlo telemáticamente a un CAIS. ¿Qué se puede dar? Que tengáis en estos momentos firma electrónica, con lo cual es bastante sencillo, os damos el enlace donde presentáis la documentación o que no la tengáis. En este caso, la Seguridad Social ha establecido un canal para poder subir toda esta documentación escaneada y poder tramitarla. Al final que os va a emitir la oficina correspondiente del CAIS, os va a emitir lo que se llama un certificado de no exportación. Es un documento en el cual, perdón, un certificado de reconocimiento del derecho. Es un documento en donde se os reconoce vosotros como titulares del derecho a recibir asistencia sanitaria, un documento acreditativo del derecho y a las familiares el derecho a ser beneficiarios. Y con ese documento os dan a atender en cualquier hospital o ambulatorio público de todo el territorio español. Y ya para terminar, simplemente aclarar que el documento acreditativo del derecho es el que va a reconocer que sois asegurados ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero esto no es una tarjeta sanitaria. Recordar que la prestación de la asistencia sanitaria está descentralizada en la gestión a las comunidades autónomas en nuestro país. El documento acreditativo es suficiente para garantizar la atención a la sanidad pública española. Y también, y con esto termino, tener en cuenta que al ser una asistencia en desplazamientos temporales, yo siempre insisto, se trata de una asistencia para situaciones y circunstancias sobrevenidas. Efectivamente, se da para cuando, si os ocurre algo estando en España durante ese periodo de tiempo, necesitáis recurrir a la asistencia sanitaria pública. Por lo tanto, aquello de que muchas familias dejan a los niños con su certificado de ser beneficiarios y el titular no está, si pasa algo, sería necesario que el titular estuviera presente. Siempre, evidentemente, la asistencia sanitaria pública va a atender a las urgencias. Pero es importante tener en cuenta las condiciones de este documento acreditativo del derecho y las limitaciones a las que están sometidas para no tener que abonar el coste. Y, por lo demás, paso la palabra y quedo a disposición de posibles preguntas. Muchas gracias, Gemma. Comentaba que la idea es ser lo más breve posible en mi intervención para poder pasar a las preguntas lo antes posible, que ya tenemos varias. Como muchos de ustedes saben, la cámara está autorizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para emitir los certificados de elegibilidad necesarios para la obtención de visados J1 para los programas de training e internship. Somos lo que se llama un J1P sponsor. Por esta razón, estamos en permanente contacto con el Departamento de Estado y estamos al día de las restricciones vigentes, que, por desgracia, en este caso no solo afectan a nuestros J1, sino también a muchos otros visados. La situación actual es la siguiente. Como decíamos, en estos momentos existen restricciones significativas que impiden el libre movimiento de pasajeros entre Europa y Estados Unidos. Estas medidas fueron introducidas por el gobierno americano a mediados de marzo y afectan realmente a todos los viajeros que vengan a Estados Unidos del espacio Schengen, España incluida. También en el Reino Unido e Irlanda. La pregunta entonces es, ¿quién se puede desplazar en estos momentos? ¿Quién puede entrar en Estados Unidos sin problemas? Bueno, pues se pueden hacerlo solamente los viajeros que cumplan los siguientes requisitos. Primero, y obviamente, ciudadanos americanos que pueden desplazarse sin ningún problema, residentes permanentes, los padres o tutores legales de un ciudadano americano de menos de 21 años, el hermano de un ciudadano americano si los dos tienen menos de 21 años, los miembros de las Fuerzas Armadas americanas y los que posean visados en las siguientes categorías. C1 y D, básicamente son las tripulaciones de los aviones. A1, A2, C2, C3, que son los representantes de gobiernos extranjeros y sus familias. G1, G2, G3, G4, Nato 1, Nato 4, Nato 6, que son básicamente empleados de organizaciones internacionales y los que entran como no inmigrantes en una de las categorías OTAN. Y por último, E1. E1, pero solo para los empleados de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, que no creo que haya muchos españoles en esa oficina. Por lo tanto, no es un visado que pueda entrar en este país en estos momentos. Si ustedes tienen una L, una O, una H1B, una E1, una E2, una J1, una F, da igual la letra, no pueden entrar en estos momentos en Estados Unidos, a no ser que están en las categorías que hemos mencionado anteriormente. Si están dentro del país no hay ningún problema, esto que nadie les va a echar. Si salen, a día de hoy, tendrán que esperar a que se levanten las restricciones para poder volver a entrar. Estas restricciones entraron en vigor, como saben, en marzo, con una duración inicial de 30 días. Desde entonces se han ido prorrogando y seguirán activas hasta que el presidente americano las levante. Ha habido y hay cierta especulación sobre cómo y cuándo lo hará, pero seguimos sin haber recibido ninguna confirmación oficial de cuándo tendrá lugar. Por lo tanto, antes de terminar, me gustaría dar un par de anuncios que creo que son positivos y que, en mi opinión, creo que nos dicen que pronto se irán levantando las restricciones. La oficina del USCIS va a reabrir sus puertas al público el día 4 de junio, es decir, la semana que viene. Esto es muy positivo porque se empieza a mover de nuevo el aparato de inmigración. Esta es, como saben, la oficina que gestiona los nuevos visados, las renovaciones, las residencias permanentes y las ciudadanías, entre otras cosas. Esto me lleva a comentar también que, aunque la fecha no está totalmente confirmada, es muy probable que la Embajada de Estados Unidos en España reanude su actividad de cara al público el 15 de junio. Así que, poco a poco, como ven, se van levantando esas restricciones y se van abriendo las distintas oficinas. El segundo anuncio, que creo será de interés para todos aquellos en la audiencia que tengan un visado J1 o para aquellos empresarios que tengan personas en su equipo con un visado J1, es la siguiente. El Departamento de Estado nos informó el martes de que aceptará solicitudes para extender la vigencia de los visados J1, más allá de la duración máxima habitual y las prácticas de una persona se han visto interrumpidas por la pandemia. Es decir, si alguno de ustedes está participando en un programa de 12 meses y ha perdido dos meses de sus prácticas debido a COVID-19, va a ser posible extender la duración de su programa hasta 14 meses para poder recuperar el tiempo perdido. Los participantes y las empresas interesadas en solicitar este tipo de extensión se pueden poner en contacto con la cámara para recibir más información al respecto. Y con esto termino mi intervención y encantada de poder responder en un rato a las preguntas que puedan tener ustedes. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias. Efectivamente, esas noticias parece ser algo de luz al final del túnel y coinciden con la esperanza de que algunas líneas aéreas reanuden sus vuelos directos a España a mitades de junio, finales de junio. Con lo cual, es seguro. Luis Pertuso. Buenas tardes a todos. Pues me sumo a la ola de agradecimientos a Gemma Cortijo y al equipo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos por haber hecho posible este encuentro. Mi intervención va a ser un poco explicando qué trámites consulares se han venido haciendo en estas últimas semanas y los que se van a seguir haciendo que creo que pueden ser de interés para la colectividad española, especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19. Y posteriormente explicaré un poco cómo está la situación de vuelos y viajes a España ahora mismo y de cara a las próximas semanas. En primer lugar, me gustaría señalar que en los últimos meses hemos intentado trabajar en el consulado potenciando la atención por medios telemáticos tanto por correo electrónico como por la página web, redes sociales y a través del correo postal intentando evitar lo que es la atención presencial. Básicamente, la atención, trámites que se tienen que hacer de forma presencial en el consulado son los pasaportes, salvoconductos y documentos notariales. El resto de trámites se puede realizar por vía telemática y apoyándose posteriormente en el correo postal. En este sentido, me gustaría de verdad insistir en la importancia de comprobar la página web del consulado. Si ustedes teclan en Google el consulado general de España en Nueva York les va a aparecer y no tiene pérdida. En la página web tenemos todos los trámites intentamos explicarlos de la forma lo mejor posible entonces les animaría de verdad, por favor a que intenten responder a su consulta a través de una comprobación en nuestra página web. En la misma podrán encontrar que las dudas que se les puedan suscitar pueden ser respondidas enviándonos un correo a nuestro correo general el coq.nevayor.maec.es es un correo que intentamos responder en un plazo de 24-48 horas hábiles. En ese sentido, sobre todo a raíz de la crisis nos han podido entrar una media de entre 40 y 60 correos diarios. Yo creo que hemos respondido casi todos a lo mejor algunos se nos ha pasado pero de verdad hemos hecho un esfuerzo por responderlos y es la tónica con la que queremos y con la que tenemos intención de continuar. Entonces, por favor, les insisto en la conveniencia del correo electrónico porque esto me lleva a la siguiente cuestión somos conscientes que en estas últimas semanas la atención telefónica no ha sido todo lo buena que nos gustaría pero hemos, como bien ha dicho el consul general el consulado ha estado abierto pero hemos estado funcionando con muy poco personal básicamente estábamos entre tres y cinco personas no más con lo cual y más bien tres que cinco con lo cual no podíamos si estábamos respondiendo al teléfono no podíamos responder correos electrónicos y atender los trámites por los que estábamos allí. En este sentido yo una vez hecho esta consideración preliminar me gustaría señalar que todo ciudadano español en el exterior tiene la obligación de estar inscrito en un consulado bien como residente bien como no residente este trámite se puede realizar por correo postal es importante estar inscrito en un consulado porque la inscripción consular abre muchísimas puertas entre ellas pues como bien ha dicho Lucía el poder solicitar la cobertura sanitaria en España cuando se va de vacaciones. A continuación el tema de los pasaportes en estas últimas semanas hemos suspendido la tramitación de pasaportes en el consulado nuestra intención es empezar a tramitar pasaportes a partir de la próxima semana un poco en línea también con la situación en el estado y especialmente en la ciudad donde parece que poco a poco se entra en fase de desescalada. En este sentido vamos a empezar siendo muy restrictivos con la tramitación de pasaportes desgraciadamente tenemos como muy bien ha dicho el consul general tenemos que velar no solamente por la salud de las personas que vienen al consulado sino también por la salud del personal y guardar las recomendaciones sanitarias sobre todo en materia de distancia de la distancia social con lo cual vamos a intentar tramitar yo creo que en torno a unos ocho pasaportes al día la idea y según como hayamos viendo cómo evoluciona la situación a nivel local sería ir aumentando esa cifra de citas las citas de pasaportes se pueden tramitar online a través de la página web estamos teniendo una serie de vicisitudes con el sistema con lo cual puede que no la consigan tramitar entonces por favor envíenos un correo indiquen que están intentando reservar una cita y les responderemos lo antes posible en ese sentido los pasaportes aunque son solicitados en el consulado son tramitados en España por la fábrica nacional de moneda y timbre que nos remite las libertas de pasaportes por la valija diplomática la valija diplomática a día de hoy está suspendida dado que España en general y especialmente Madrid en particular ha entrado ya en la fase 1 el ministerio de asuntos exteriores está progresivamente retomando sus funciones con lo cual confiamos que a mediados del mes de junio nos empezarán a llegar valijas y se retomará el servicio de valijas si por cualquier circunstancia este hecho no tuviera lugar nosotros tenemos intención de solicitar una valija a finales del mes de junio con lo cual todos los pasaportes que hayamos ido tramitando especialmente los de la primera quincena los recibiremos en esa valija según como vaya la afluencia de pasaportes quizá demoraríamos la petición de esa valija a principios del mes de junio con el fin de julio perdón con el fin de que podamos tener físicamente en el consulado el mayor número de pasaportes posible si por cualquier circunstancia tuvieran que viajar antes de dicha fecha recuerden que pueden solicitar un salvoconducto ese salvoconducto no requiere cita previa aunque nos envíen un correo electrónico indicando la urgencia de viajar a España al día siguiente AVI le recibiremos y tramitaremos su salvoconducto todos los requisitos para la emisión de salvoconducto los tienen en la página web es importante recordar que en el consulado no se tramitan los DNI los DNI solamente se pueden tramitar en España lo que sí emitimos en el consulado es un certificado de residencia a efectos de DNI pero no se pueden solicitar en el consulado las renovaciones de DNI a continuación voy a tratar un poquito los temas de registro civil especialmente las cuestiones de inscripción de nacimiento de menores y de matrimonio en cuanto al nacimiento ahora mismo todo menor que ha nacido aquí de progenitor español debe viajar a España con su certificado de nacimiento español y su documentación española para ello en la página web pueden encontrar todos los trámites para la inscripción del nacimiento si tienen cualquier duda nos escriben un correo electrónico es un trámite que no exige una presencia física en el consulado se puede tramitar por correo electrónico y posteriormente por correo postal nos envían todos los documentos hacemos la inscripción del nacimiento y remitimos el certificado de vuelta junto con el libro de familia por correo postal en cuanto a la inscripción de matrimonios ahora mismo ya se ha dilucidado la cuestión de que los cónyuges extranjeros de ciudadanos españoles pueden viajar a España sin necesidad de que ese matrimonio esté inscrito en un registro público español por lo cual si los ciudadanos españoles con cónyuges norteamericanos que vayan a viajar a España en los próximos días aunque siempre es recomendable que ese matrimonio esté inscrito en el registro español y concretamente en el registro consular si el matrimonio tuvo lugar en la demarcación consular de Nueva York si por cualquier caso no tuvieran tiempo a realizar ese trámite pueden viajar a España solamente con el certificado matrimonial local es decir con el marriage certificate que demostrará efectivamente que ese cónyuge extranjero está casado con un ciudadano español a continuación paso a explicar un poco el tema notarial en estas últimas semanas hemos estado realizando varios poderes y documentos notariales por ciudadanos españoles que no se han podido desplazar a España y que tenían trámites pendientes en este sentido este trámite sí exige una presencia personal en el consulado y para cualquier duda los requisitos para los poderes notariales están recogidos en nuestra página web y como he dicho antes nos envían un correo electrónico indicando la necesidad de realizar un poder notarial y les recibiremos en una serie de días que estamos habilitando expresamente para tramitar poderes finalmente como bien saben el próximo 12 de julio se van a celebrar en España elecciones al Parlamento Vasco y al Parlamento Gallego especialmente en el caso de Nueva York tenemos una comunidad gallega bastante importante y aquellos electores gallegos que lo deseen pueden ejercer su derecho al voto para ello un poquito tenemos que volver a empezar desde el principio es decir si ya se rogó el voto de cara a las elecciones suspendidas en un mes de abril en un principio lo tienen que volver a hacer hemos puesto en este momento estamos en plazo de reclamaciones es decir los electores tanto para País Vasco como para Galicia pueden comprobar en el censo electoral que la información que tienen respecto a su domicilio es la correcta este trámite se puede realizar desde el pasado lunes 25 de mayo hasta el próximo lunes 1 de junio para los residentes los no residentes lo pueden realizar hasta el sábado 13 de junio inclusive tanto este fin de semana como perdón el fin de semana de 30 y 39 de mayo como el sábado 13 de junio el consulado va a estar abierto para que los electores que lo deseen puedan realizar esos trámites una vez que el domicilio es el correcto el Instituto Nacional de Estadística enviará de oficio una documentación sobre cómo poder solicitar el voto deben recordar también que este voto se podrá depositar tanto presencialmente del consulado con una serie de horarios que habilitaremos al efecto como por correo finalmente voy a tratar un poco la cuestión de los viajes a España ya que Gemma ha explicado las restricciones de viajes existentes ahora mismo entre España y Estados Unidos pues voy a pasar ya a señalar que todo ciudadano español puede viajar a España ahora mismo la recomendación a día de hoy de las autoridades sanitarias españolas es que los residentes permanentes en Estados Unidos no viajen solamente lo hagan los transeúntes si aún así un residente español por una causa de fuerza mayor quiere viajar a España ahora mismo lo puede hacer solamente tiene que tener su pasaporte español en vigor si el pasaporte estuviera caducado como he dicho antes se le puede viajar con un salvoconducto por otro lado todo ciudadano tanto español como extranjero tiene que realizar la cuarentena desgraciadamente sobre este tema no hay excepciones parece que a partir del 1 de julio tanto los turistas como los ciudadanos españoles podrán entrar en España sin ningún tipo de restricción pero ahora mismo no conocemos los detalles con lo cual en este momento y hasta una nueva indicación toda persona que entre en España tiene que realizar la cuarentena los detalles de la misma les serán comunicados por las autoridades policiales que les reciban y sanitarios que les reciban en el aeropuerto para comprobar la cuarentena se le pedirá un domicilio este domicilio se puede demostrar a través del DNI un padrón municipal un resguardo del pago del IBI de una factura de la luz de internet etcétera que indique que la persona que viaja va a estar alojada en un domicilio en concreto y finalmente en cuanto a las conexiones aéreas como muy bien ha indicado el consul general ahora mismo no hay conexiones no hay vuelos directos con España tenemos noticias bueno solamente está perdón el vuelo de American Airlines desde Dallas que es un vuelo es un vuelo diario y sabemos que Iberia tiene intención de retomar en la segunda quincena del mes de julio conexiones desde Miami Madrid Nueva York Madrid con una frecuencia semanal me gustaría insistir en que estos vuelos no son vuelos de repatriación es decir si ustedes van a llamar a Iberia para comprar un billete y le remiten al consulado no son vuelos de repatriación no estamos elaborando ninguna lista de viajeros es un vuelo comercial normal que debe ser adquirido por ustedes como lo han venido haciendo últimamente fuera de estas conexiones directas ahora mismo tienen que volar con escala en cualquier en diversas ciudades europeas desde Dublín Londres Ámsterdam París Frankfurt Somos conscientes que muchos de estos vuelos están siendo cancelados para ello recomendados por favor que antes de comprar el billete contacten con la aerolínea para confirmar efectivamente que ese vuelo va a funcionar somos conscientes que no es un tema que no es un tema fácil pero desgraciadamente como muy bien ha dicho el consul general al principio de su exposición estamos viendo una pandemia una situación muy excepcional que muchos no hemos conocido y desgraciadamente las cosas están así ahora mismo pero por favor contacten con la aerolínea antes de comprar el billete para asegurarse que efectivamente ese vuelo va a funcionar y en fin esto es un poco mi exposición y nada encantado de poder responder a las preguntas que les surjan muchas gracias muchas gracias Luis Gemma you take over muchas gracias embajador pues por darle un respiro a Luis y que pueda beber agua lanzo la primera pregunta a Lucía nos preguntan si estás trabajando en Estados Unidos como expatriado de una empresa española pero sigues cobrando una nómina en España y por lo tanto cotizando seguridad social en España al seguir cotizando la seguridad social en España aunque hagas aquí la declaración de la renta ¿tienes cobertura médica en España? Sí efectivamente hay situaciones como es el caso de esta consulta de personas que están expatriadas y que siguen cotizando a la seguridad social española y por lo tanto están dados de alta en la seguridad social en este caso tienen derecho por supuesto a recibir asistencia sanitaria y no es necesario hacer el procedimiento que he explicado lo que sí recomendamos es que en la sede electrónica de la seguridad social puedan comprobar que efectivamente pueden sacar ellos mismos ese documento acreditativo del derecho y lo recomendamos por el hecho de estar residiendo fuera que a veces puede crear algún tipo de confusión pero en principio ellos efectivamente ese documento acreditativo del derecho tengan certificado electrónico o firma electrónica o no lo tengan pueden sacarlo y consultarlo en la en la sede electrónica de la seguridad social y están en alta muchas gracias hay muchas preguntas que son muy parecidas y que básicamente preguntan son personas que por circunstancias cuando se levantaron las restricciones se encontraban en España y no han podido regresar entonces nos preguntan si bueno personas con visados L2 L1 J1 E1 E2 si pueden venir a Estados Unidos en estos momentos la respuesta es no para todos ninguno de esos visados excepto los casos que hemos comentado en los que se permite viajar a Estados Unidos en estos momentos no es posible venir entrar con esos visados y respecto a la pregunta cuando se van a levantar esas restricciones también lo hemos comentado antes no lo sabemos es verdad que se están poco a poco están abriendo oficinas abrirá la embajada de Estados Unidos en España yo creo que bueno pues durante este mes de junio probablemente se irán levantando restricciones había una pregunta sobre si esto se iba a hacer visado a visado si el L1 iba a poder entrar antes no yo creo que cuando levanten las restricciones las levantarán probablemente para todos los visados pero no tenemos una fecha confirmada una pregunta para para Luis una persona que es española pero su esposo es americano puede entrar pueden entrar juntos en España en estos momentos y en el mes de junio sí como he dicho anteriormente pueden pueden entrar sin problema no hace falta incluso aunque siempre es recomendable no hace falta incluso que escriban ese matrimonio en el consulado es decir con que tengan el certificado matrimonial local pueden viajar sin problema si tienen un tiempo adicional siempre es recomendable pues que escriban el matrimonio que viajen con el certificado matrimonial español y el libro de familia porque siempre es más es más sencillo pero bueno que pueden que puede el cónyuge todo cónyuge extranjero de un ciudadano español puede viajar tanto con el cónyuge como incluso solo pero si va a encontrarse con su cónyuge con el cónyuge español en España puede viajar ahí en cualquier momento sin ningún tipo de restricción de acuerdo hay muchas preguntas también sobre profesores visitantes que tienen un visado J1 y que bueno pues se plantean volver a España este verano entonces preguntan si pueden volver a entrar a Estados Unidos en agosto de nuevo la recomendación es en estos momentos no hacer planes de viaje sobre todo si no tienes si no eres ciudadano residente o tienes alguno de los visados que te permiten desplazarte sin ninguna restricción el J1 de momento no se te permitiría o se le permitiría salir pero no se le permitiría volver a entrar entonces yo recomendaría el esperar hasta que las restricciones se levanten para hacer planes de viaje a España más preguntas que hemos recibido piden España y Estados Unidos cuarentenas cuando se viaja a España y se regresa a Estados Unidos Luis creo que había respondido al respecto de la cuarentena en España si en el caso de España la cuarentena es obligatoria yo creo que el regreso a Estados Unidos es más una una recomendación pero en el caso de España si es obligatoria la cuarentena en un principio está este anuncio del 1 de julio que todavía tiene que tener una concreción material pero de momento a día de hoy y a lo largo de todo el mes de junio la cuarentena es obligatoria si me permite es que va añadir una cosa yo creo que hay que tener en cuenta que la cuarentena en el caso español está ligado al estado de alarma con lo cual cuando acabe uno acaba el otro en principio pero que lo que se está en la segunda fase en la que estamos entrando en estos momentos de mayor normalización y la búsqueda del descopinamiento médicamente o inmunológico o epidemiológicamente se está haciendo mucho hincapié en la necesidad del tracing del rastreo con lo cual lo que va a haber es unos trámites para los pasajeros para poder saber dónde están a efectos de poder actuar con mayor eficacia en caso de que se haya rebrote o nuevo contagio de hecho Beria está repartiendo está repartiendo unos formularios para la familia y para los que viajan para poder localizarlos es parte del nuevo control epidemiológico de esta segunda fase De acuerdo Una pregunta para Bruno ¿Cómo creen que se verán afectadas las empresas españolas que quieren exportar sus productos a Estados Unidos? ¿Qué medidas se están planteando para ayudar a las empresas? Bueno en principio las relaciones comerciales lo que es el traslado y el envío de mercancías no está afectado las mercancías siguen fluyendo no ha habido ningún tipo de restricción en ese sentido si así para las personas como estáis comentando pero no para las pero no para las mercancías y lo único son efectos segundas segundos efectos segundas derivadas de la situación que se está produciendo como consecuencia de la crisis tanto en España como en Estados Unidos por lo tanto bueno es una situación que no tiene por qué haberse afectado en lo que a restricción de las mercancías movilidad de las mercancías se refiere las ayudas que se están planteando por parte de ICEX en concreto para las actividades que está poniendo en marcha la oficina comercial es una redefinición de algunas de las tarifas que la oficina que las empresas pagan por la participación en algunas actividades y ahí se está considerando la realización de descuentos para atender o hacer frente a esa situación derivada de la crisis muchas gracias hay una pregunta de hecho hay dos parecidas también en las que pregunta si una persona española que reside en estos momentos en un país sudamericano pretende ir a España este verano pero va a hacer escala en Estados Unidos pregunta ¿cómo nos afecta la nueva regulación de la inmigración? y si somos capaces de hacer esta escala planean hacer la escala en agosto bueno si la escala fuera ahora en estos momentos podrían hacerla sin ningún problema porque no vienen de la zona Schengen ni de Reino Unido ni de Irlanda en el fondo en estos momentos Brasil es el único país sudamericano sujeto a restricciones especiales si un viajero llega a Estados Unidos desde otro país sudamericano puede hacerlo como lo haría en circunstancias normales sin embargo es importante recordar que siempre es posible que el gobierno americano establezca nuevas restricciones lo ha hecho con Brasil esta semana podría hacerlo la semana que viene con Argentina o con cualquier otro país pero en estos momentos si es un país sudamericano cualquier país sudamericano excepto Brasil se podría viajar de ahí sin ningún problema a Estados Unidos Luis no sé si quieres añadir algo al respecto no bueno lo único que hay que recordar que cualquier escala en Estados Unidos hay que hacer la inmigración en este caso a diferencia por ejemplo de lo que suele pasar en Europa o en los países asiáticos aquí sí o sí cualquier escala lleva los trámites migratorios con lo cual es importante que los viajeros pues tengan bien una periodización de viaje es decir el esta o bien un visado en vigor porque si no no les van a dejar embarcar solamente eso Lucía había una pregunta que además creo que has señalado que quería responder no entiendo muy bien la pregunta pero te la leo tal y como se presenta si es USA no se está trabajando y se es titular de Green Card no se tiene derecho a seguridad social en España no sé muy bien si lo que pretende decir es que no está trabajando en Estados Unidos pero se es titular de una Green Card si se tiene derecho a la seguridad social sí yo lo entiendo en ese sentido o sea que si está una persona española que tiene Green Card está en Estados Unidos pero en este momento no está trabajando entonces en ese caso como digo no se tendría derecho a asistencia sanitaria porque lo que se pide para que nosotros pidamos el certificado de no exportación de la asistencia es una carta de empresa o una prueba de que se es autónomo o que se es pensionista en este país entonces en esas circunstancias no se cumple esta condición no se tendría derecho por no cumplir con las condiciones muchas gracias Luis creo que esta pregunta sería para ti ¿hay alguna información sobre visitas de turistas españoles a Estados Unidos en el verano? yo creo que nos encontramos en la misma situación que hemos comentado antes si ahora mismo efectivamente hay una restricción de entrada para personas que han estado en el espacio Schengen con unas estaciones muy tasas que las has comentado antes fundamentalmente para ciudadanos americanos residentes permanentes familias de ciudadanos americanos residentes permanentes y una serie de extranjeros con unos visados muy específicos como estamos comentando todo parece que apunta que a lo largo de las próximas semanas se van a ir levantando las restricciones pero pero no lo sabemos a ciencia cierta si los turistas españoles podrán venir normalmente en verano o si tendrán que seguir algún tipo de cuarentena o de recomendación sanitaria cualquier novedad que vayamos teniendo tanto la embajada americana en Madrid como nosotros aquí nos nos haremos eco Luis creo que hablabas antes de este tema ¿no? ¿cómo está la situación en relación a los trámites de registro de nacimientos? me preguntan dos personas ¿en qué sentido? o sea especifica un poco en cuánto estamos hablando en básicamente va en esa línea comenta que en enero envió los documentos necesarios para el registro entiendo que los envió en enero y no ha tenido respuesta porque por es que a ver todo depende en realidad es que muchas veces lo que nos ocurre es que hay menores que no han nacido aquí por ejemplo que han nacido en en países latinoamericanos con lo cual de acuerdo con la legislación registral española una persona tiene que su nacimiento tiene que ser inscrito en el registro civil correspondiente a su lugar de nacimiento entonces por ejemplo si un menor ha nacido en Lima pero ahora mismo reside aquí con sus padres aunque todos los trámites registrales para la inscripción del nacimiento los haga con nosotros nosotros tenemos que enviar toda esa documentación al consulado de destino Lima Caracas México de Efe Manila Pretoria es decir el que corresponda según el lugar de nacimiento que a su vez hace la inscripción y nos la remite de vuelta toda esta todo este envío de documentación se hace a través de la valija diplomática desgraciadamente muchísimos trámites de nacimiento que efectivamente son de menores o de mayores de edad que por cuestiones de adquisición de nacionalidad española empezaron a hacer estos trámites entre los meses de enero y febrero ahora mismo aunque nosotros hemos remitido la documentación a los consulados de destino todavía no hemos tenido respuesta no solamente porque el servicio de valija se haya suspendido sino también porque cada país igual que nosotros aquí estamos sometidos a toda una serie de restricciones y limitaciones de movilidad hay otros países que están en la misma situación por poner un ejemplo especialmente ahora mismo en América Latina los consulados no pueden trabajar con el personal local porque la limitación de movilidad es casi absoluta no solamente para los extranjeros sino también para los nacionales y de hecho solamente los diplomáticos están autorizados a desplazarse con lo cual entiendo que el caso por el que me estás preguntando puede que se refiera casi seguro a un país que está ahora mismo con fuertes condiciones de movilidad y no podemos responder porque dependería de muchas variables hay que ir mirando cómo evoluciona la situación y conforme a eso lo sabremos como he dicho antes como hay muchos trámites registrales ahora mismo también que está en el ministerio nuestra intención es solicitar una valija finales del mes de junio principios del mes de julio donde posiblemente si la información no solo la remitimos en el mes de enero posiblemente esa partida de nacimiento esté ahora mismo en el ministerio y nos debería nos debería llegar con lo cual pues yo pediría pues que tuvieran un poco de paciencia da las circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo gracias Luis hay una pregunta también relacionada con certificados de nacimiento preguntan si me imagino que es por lo que Lucía comentaba anteriormente que necesitaba la partida de nacimiento si ella comenta si las administraciones se pueden intercambiar esa información sin necesidad de tener que el individuo tener que buscarlo básicamente lo que pregunta es si el consulado tiene el certificado literal de nacimiento pueden las administraciones coordinarse yo entiendo que se refiere porque dentro de la asistencia para recibir esa asistencia sanitaria que aportar este documento pues sería digamos lo óptimo y a lo que deberíamos aspirar pero lamentablemente hasta donde sé creo que los certificados literales de nacimiento tienen un periodo de vigencia y se trata de trámites distintos una cosa se hace con su lado estamos hablando de un tema que se tiene que gestionar ante la delegación la dirección provincial de la seguridad social que es el que final resuelve entonces pues me temo que de momento no estamos todavía en ese escenario y debería solicitar un certificado literal de nacimiento del ministerio de justicia que se puede hacer me consta en su página en su página web Emma me permitirías hacer unos comentarios porque veo que hay bastantes preguntas sobre el tema de los vuelos el tema de los vuelos de Iberia especialmente para aclararlo se suspenden los vuelos directos y se está a la espera de ver cuándo se pueden recuperar y cuándo se pueden volver a hacer evidentemente el interés de la línea aérea es tener los vuelos porque si no se arruina y por lo tanto pero para tener los vuelos y que sean comercialmente viables hace falta tráfico de ida y de vuelta por lo cual eso implica que tienes que llegar a una mayor normalización y un mayor flujo de intercambio de visitantes en los dos directos Iberia en principio calculaba esto las noticias de hace como 15 o 20 días que no reanudaría los vuelos directos desde Miami desde Nueva York hasta el mes de julio sin embargo hay que tener en cuenta que hasta prácticamente principios de esta semana no no se ha no se ha potenciado la dinámica de una mayor normalización un desconfinamiento a nivel del estado de Nueva York y hay un magnífico plan hecho por el gobernador como que explica divinamente como son las fases que es lo que pretende hacer por lo tanto hay expectativas más positivas eso ha llevado a Iberia a considerar tener varios vuelos y concretamente Miami Madrid con una frecuencia semanal en Iberia 6124 empezando el martes 16 de junio y había otro el 23 y un tercero el 30 de junio después ya en julio esperarían poder reanudar las frecuencias más normales eso sería para el mes de junio se ha adelantado la programación del mundo segundo desde Nueva York una frecuencia semanal empezando el viernes 19 de junio y había otra el 26 de junio es decir esto hay que confirmarlo evidentemente porque todo el tema de la movilidad del desconfinamiento está ligado a la evolución de la pandemia y si se está controlado o no es decir son es un proceso de eliminación de medidas de control de distanciamiento social y está en función del cumplimiento de una serie de parámetros médicos o epidemiológicos por lo tanto tiene que evolucionar y seguir bien evolucionando bien la situación médica y epidémica para que se vaya normalizando pero para aclarar acaba las últimas noticias que tenemos que son de ayer son esos vuelos directos desde Miami Nueva York de Iberia de Iberia para 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 junio pues si me lo permite para completar la información que acaba de dar tenemos en la audiencia al representante de Air Europa y nos indica que Air Europa retomará en julio sus vuelos con dos vuelos semanales en martes y sábado desde Nueva York JFK a Madrid y también desde Miami a Madrid y nos indica también que Iberia también en julio parece ser dos vuelos a la semana los lunes y los jueves y creo que esto lo repite Air Europa operará de nuevo en julio dos vuelos a la semana en martes y sábado con lo que parece ser que efectivamente julio es cuando van a poner vuelos ya periódicos y nos indica también añade que no habrá vuelos de Iberia desde Boston ni desde Washington DC ni desde San Francisco ni desde Los Ángeles hasta que parece ser que habrá vuelos desde Miami y desde Nueva York por el momento Una de las preguntas que bueno la hemos contestado de alguna forma antes pero nos comentan si se viaja de España a México está allí dos semanas ¿puedo entrar luego a mi residencia en Estados Unidos? En principio así es si está dos semanas fuera de España en un país desde el cual Estados Unidos permite el acceso no hay restricciones podría hacerlo esa de hecho es la única forma de acceder en estos momentos a Estados Unidos viniendo de la de la zona Schengen Preguntan acerca de la valija diplomática y si esta valija es compartida entre los distintos consulados de España en Estados Unidos o cada una cada uno tiene la suya ¿Quieres contestar tú Luis? o contesto yo cada consulado tiene la suya y con una periodicidad en función de las necesidades regular cada dos semanas cada semana cada mes etc. en función del tráfico ahora mismo la mayor parte de las comunicaciones se hace telemáticamente y la valija es para enviar documentación por ejemplo por abundar en el tema de los vuelos parece ser que Iberia sí que operará tres vuelos a la semana en julio desde Chicago vamos a ver algunas de esas preguntas son como las que hemos contestado antes nos preguntan si se permite actualmente la entrada a Estados Unidos de personas con visados de trabajo concretamente lo uno no no se permite el acceso y además en estos momentos no sabemos cuando se va a permitir el acceso ningún visado de trabajo en general excepto los que hemos mencionado antes nos comentan una persona parece ser que va a ir viajar a julio en julio a España y pregunta si tendría tiempo todavía para conseguir el certificado literal de nacimiento del ministerio de justicia y si se podría todavía tendría tiempo para procesar la cobertura médica en España yo puedo responderle en cuanto a los trámites que necesita hacer no sé la fecha en julio pero vamos nosotros sí que estamos recomendando en principio todo parece apuntar que sí que estaría a tiempo en principio nosotros recomendamos que las gestiones se hagan con unas tres semanas de antelación porque como hay que tramitarlo a través de este medio electrónico y no siempre se tiene certificado de firma electrónica eso puede demorar algo en principio sí y en cualquier caso la parte del certificado literal de nacimiento no puedo establecer ni decir cuánto tiempo se tarda pues corresponde a otro departamento pero entiendo que por el plazo en general sí que es un plazo razonable en cualquier caso si quiere pues cuando necesite más información que nos que nos escriba a la consejería y le atenderemos si me permites Gemma adelante querría insistir en la importancia de tramitar la firma digital la firma digital es un trámite que bueno es un trámite mixto se hace aunque le emite la fábrica nacional de moneda y timbre hay una primera parte que se tiene que solicitar online tenemos toda la información para solicitar la firma digital en nuestra página web y una vez que se ha obtenido un código que te da la fábrica nacional de moneda y timbre se viene posteriormente al consulado y se finaliza esta documentación sobre todo para aquellos ciudadanos que no se pueden desplazar a España y que a raíz de esta situación pues tengan dificultades para desplazarse a España en los próximos meses es un trámite tremendamente útil porque no solamente te permite el poder solicitar telemáticamente tu certificado de nacimiento sino también pues te abre toda la administración electrónica en general con lo cual también pues insistiría en la pertinencia de su realización y en la posibilidad de que efectivamente se puede realizar en el consulado pues siguiendo estas indicaciones que hemos recogido en nuestra web Hay una nueva pregunta para ti Luis indica me parece que has dicho segunda quincena de julio no sé si he oído bien no han dicho que a partir del 1 de julio España se abre al turismo internacional yo creo que así lo has dicho que a partir del 1 de julio se abre al turismo internacional Sí eso es pero vamos a ver los detalles en un principio que también como ha dicho antes el consul general las restricciones de movilidad las cuarentenas van ligadas al estado de alarma todo apunta a que efectivamente no sabemos si el estado de alarma actual que finaliza actual prórroga que finaliza el 7 de junio si va a ser prorrogada todavía una vez más si bien va a haber otras limitaciones de movilidad pero bueno todo parece que efectivamente y así lo ha dicho el presidente del gobierno también la ministra de Asuntos Exteriores que a partir del 1 de julio los turistas extranjeros podrán entrar en España sin ningún tipo de limitación hay una pregunta a nivel tributario si una persona no puede viajar me imagino que esto vendrá de alguna persona que se ha quedado en España ¿dónde debería pagar los impuestos? No sé si alguien del panel se lanza a contestar esta pregunta No, creo Perdón La consultamos porque depende de los días que vives en uno u otro país es muy casuística que la mande por escrito por favor y la responde De acuerdo En este punto me gustaría decir también bueno al final no pueden estar todas las consejerías de la administración general del estado que estamos aquí pero la embajada en Washington tiene una consejera una consejería de finanzas una magnífica consejera yo creo que lo más sencillo es que escriban un correo a la consejería tienen la dirección de correo en la página web de la embajada y yo estoy seguro que ella atenderá este tipo de consulta porque son muy específicas y los temas tributarios yo un poco yo personalmente por prudencia prefiero no no decir nada porque depende mucho del caso concreto Hay una pregunta sobre el Employment Authorization Card ¿saben si los españoles con el EAD Card Advanced Parole si pueden viajar a España y si van a tener problemas a la hora de reentrar en Estados Unidos tras viajar unas semanas este verano? Bueno pues yo diría que en estos momentos sí de nuevo en estos momentos esa tarjeta no se considera una Green Card y por lo tanto no cumple los requisitos establecidos para poder entrar en Estados Unidos desde España es decir que si salen hoy con esa tarjeta de aquí intentan volver la semana que viene probablemente no de hecho yo creo que no podrán entonces mi consejo es que esperen que esperen o a tener la Green Card o a que se levanten las restricciones para planificar el viaje Vamos a dar paso a dos preguntas más y vamos a ir despidiendo lo que sí que diría es que lo que vamos a hacer es enviar un correo electrónico con todos los correos de contacto de las personas que han participado en esta panel para que puedan enviar o solicitar citas o contactar para pedir ayuda en el tema de la tramitación de la seguridad social en España Otras preguntas si se tiene residencia en Nueva York pero me quedé atrapada en marzo hasta cuando tengo que esperar para llegar a casa no lo sabemos en estos momentos todavía hay que esperar otras preguntas temas de la hija diplomática soy española y ciudadana americana pero mi hijo menor de edad solo tiene pasaporte español si vamos este verano a España tendría algún problema mi hijo en entrar en Estados Unidos Luis no sé si quieres contestar esa pregunta si ella es española y al mismo tiempo ciudadana americana yo creo ahora mismo que no tendría ningún problema efectivamente los familiares dependientes de un ciudadano americano y un residente permanente pueden ingresar en el país la apertura al turismo internacional en julio incluye a los americanos o solamente a los europeos yo creo que incluye a todos pero adelante yo creo que el turismo internacional incluye a todos por definición el problema el problema es que vuelvo a lo mismo eso es una es un planteamiento de voluntad se quiere abrir al turismo pero la pandemia está por detrás y va a marcar los tiempos con lo cual porque habrá no todos los países tienen controlado al mismo nivel la pandemia la curva hemos visto el gráfico de la curva que se tiene que aplanar y bajar y mantener para considerar que está medianamente controlado la epidemia por lo tanto yo creo que es la voluntad de abrir al turismo internacional incluye a todos pero evidentemente las condiciones específicas y la incidencia sobre temas de la epidemia de la pandemia van a marcar ese ritmo sin duda muy bien pues Lucía una pregunta para ti para ir terminando pregunta es un poco larga pero básicamente es una persona que aunque debió nacer aquí es hijo de españoles recuperó la nacionalidad española hace 20 años tiene la seguridad social y se le concedió la tarjeta de asistencia sanitaria en la comunidad de Aragón en aquel momento cuando se me concedió la asistencia sanitaria pagaba una cuota de unos 10 euros mensuales que me deducían de mi cuenta de ahorros viajo a España todos los años y paso de 2 a 3 meses nunca he tenido inconveniente para usar los servicios de asistencia sanitaria pero esa cuota ya no me la deducen ¿qué debo hacer? pues muchas gracias se refiere a una a una modalidad de asistencia sanitaria para los españoles que residían en el exterior que fue modificada en el año 2008 por el real decreto entonces esa esa cuota a la que hace referencia esa 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 modalidad pues fue sustituida en principio habría que entrar en algún pequeño matiz pero pero entiendo que está si esta persona está yendo a España desde desde hace años y no hay no tiene dificultad no no tendría no tendría que hacer en principio nada en cualquier caso insisto la tarjeta sanitaria es expedida por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y en este sentido hay algunas comunidades autónomas que si prevén una tarjeta temporal para aquellos que residen fuera otras que no lo que es seguro en cualquier caso que es el reconocimiento del Instituto Nacional de Seguridad Social que en principio es de donde beben de donde se nutren esas bases de datos de las comunidades autónomas es el documento acreditativo del INSS que es el que se consigue por este por este mecanismo que me explica antes gracias Lucía si una persona ha estado trabajando siempre en Nueva York pero en el momento del viaje a España ya no tiene trabajo aunque tenga Medicaid aquí tampoco tiene derecho a solicitar la cobertura sanitaria temporal la persona o está o es trabajador parece que no está trabajando por lo que dice lo que pasa que lo de que tiene Medicaid no se significa que es pensionista porque no creo cuando digo la persona que puede solicitar la asistencia sanitaria tiene que tener condición de ser trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena o ser pensionista y por eso he hecho referencia a la copia de la tarjeta del Medicaid entonces si esa persona es pensionista ya con ese requisito estaría cumpliendo si no es pensionista y no está trabajando nosotros vamos a solicitar una carta de empresa o la prueba de que es una persona que trabaja por cuenta propia con lo cual si no cumple ese requisito no estaría o es trabajador o es pensionista si no cumple ninguna de las dos condiciones no tiene muchas gracias bueno pues quiero ser respetuosa con el tiempo de todos quedan algunas preguntas por responder lo que vamos a hacer es transcribirlas todas y vamos a asegurarnos de que todas las preguntas quedan respondidas en las próximas horas con esto es verdad que también en el Q&A ha habido muchas notas de agradecimientos de los asistentes al evento a todos nuestros panelistas y yo me quiero sumar a ese agradecimiento creo que hemos cubierto muchos temas y creo que la sesión ha sido de gran utilidad me gustaría de nuevo pues agradecer a nuestros ponentes por el trabajo que realizan cada día y también por haber compartido hoy este rato con nosotros muchas gracias gracias a vosotros perdóname habla no 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 embajador embajador simplemente era agradecer a la cámara y a los organizadores nada más muchas gracias vosotros queréis hablar yo sumarme a los agradecimientos a Gema y al equipo de la cámara también a Bruno y a Lucía por acompañarnos y en fin eso que las preguntas que queden las que se refieren al tema consular pues que nos la remitan e intentaremos responder lo antes posible muchas gracias Gema por haber acercado la labor de la oficina comercial que es muy desconocida en muchos casos y ha sido una magnífica oportunidad para hacerlo y ha sido un placer compartir este momento con todos vosotros gracias muchísimas gracias Gema ya resumo y en nombre de todos te damos las gracias y te felicitamos por la magnífica organización que siempre marca todos los eventos de la cámara Ana Nadal muchas gracias a CRE por el apoyo y muy especialmente las gracias a todos los que han asistido esperamos que haya sido útil y lo único que me queda por decir había una eso me dates me como dicen se nota la edad había una serie en televisión bastante conocida que se llamaba Hill Street Blues el sargento cuando salía después de la sesión informativa decía be careful out there be careful out there que gracias muchas gracias a todos hasta pronto cuidaos mucho hasta luego